El 15 de marzo del 2020 en la ciudad de Tuluá se registró un nuevo hecho violento, en esta ocasión en el corregimiento de Nariño. Los sicarios accionaron sus armas contra sus víctimas, las cuales se desplazaban en un taxi y tuvieron que ser llevadas de urgencia a un centro asistencial en busca de ayuda médica. Una de las víctimas se trataría de una mujer en estado de embarazo.